Joshua Music presenta Mix Cristiano 2020 Mujeres adoradoras, Dios te bendiga Suscríbete para más Mix Cristianos El día ya estaba terminando Y Josué ahí estaba peleando Al frente con su ejército Israel La noche era fría y peligrosa Mas él de una forma tan gloriosa Comenzó a hablar con el Señor Tal vez la oración Josué decía Señor tú hiciste la noche y el día Ahora Dios escucha mi voz No dejes este valle oscurecer Será difícil de poder vencer Para el tiempo ahora mi Señor La fe de Josué movió los cielos Nuestro Dios es justo y fiel Y nunca desampada a un pueblo fiel Y en cuanto Israel estaba en guerra El sol se detuvo sobre la tierra Y en aquel valle el pueblo pudo vencer No importa lo que usted no importa lo que usted esté pasando La gloria del Dios vivo está logrando Y por la fe no va a oscurecer Por el día del cielo Dios va a defender Hoy Dios va a cambiar tu historia Esta lucha en victoria Porque Dios tiene el poder Dios tiene el poder El cambio de los cielos El cambio de los cielos va al frente Y no hay valiente que se ha derrotado Cruzará seguro hacia el frente Y allí la victoria tú conseguirás La promesa ya fue hecha Que usted toma de la mano derecha Y usted va a triunfar La fe de Josué movió los cielos Nuestro Dios es justo y fiel Y nunca desampada a un pueblo fiel Y cuando Israel estaba en guerra El sol se detuvo sobre la tierra Y en aquel valle el pueblo pudo vencer No importa lo que usted esté pasando La gloria del Dios vivo está logrando Y por la fe no va a oscurecer Por el día del cielo Dios va a defender Hoy Dios va a cambiar tu historia Esta lucha en victoria Porque Dios tiene el poder Dios tiene el poder El cambio de los cielos va al frente Y no hay valiente que se ha derrotado Cruzará seguro hacia el frente Y allí la victoria tú conseguirás La promesa ya fue hecha Dios te toma de la mano derecha Y usted va a triunfar Y usted va a triunfar La promesa ya fue hecha Dios te toma de la mano derecha Y usted va a triunfar Usted va a triunfar Hoy me desperté en la madrugada Con un deseo inmenso de llorar Hoy me desperté en la madrugada Con un deseo inmenso de llorar Con un deseo inmenso de llorar Le dije a Cristo Santo que me hablara Y su Espíritu Divino me vino a consolar Le dije yo voy a tirar la toalla Yo veo que muchos te fallan Yo no quiero continuar Me dijo no quiero que te vayas No quiero que miles para atrás No quiero que te sientas cobarde Mira siempre hacia adelante La meta cercana está Dios te está preparando para usarte Muchas cosas entregarte Lo mejor te quiere dar Cantantes, pastores y evangelistas Muchos no han podido continuar Amar al mundo y yo por ellos Ni la vida y delante de mis ojos Practican la maldad Amar al mundo y yo por ellos Ni la vida y delante de mis ojos Practican la maldad Pero tú sigue adelante No te apartes, nunca te apartes El premio que te espera es grande Sigue luchando, tú no seas cobarde El premio que te espera es grande Sigue luchando, tú no seas cobarde Sigue luchando, tú no seas cobarde El diablo los pidió pasar a andearlos Diles que caminen con valor Diles que no se alegren por milagros Que se alegren si su nombre está en el libro de Dios Y que si los demonios se sujetan No es pa' que ellos se engrandezcan Esto lo hace el Señor Yo quiero un espíritu humillado Quiero hombres que me busquen con pasión Yo quiero un espíritu humillado Quiero mujeres que me busquen con pasión Yo no quiero tu dinero, tu corbata Para que tanta elegancia Yo quiero es tu corazón Y si has visto que otros ministros me fallan Ya no pongas la mirada en aquel que me falló No me olvides como ya muchos lo han hecho No me apartes de tu pecho por favor No te fijes en aquellos sinvergüenzas Cada uno dará cuenta del talento que les di Pero tú sigue adelante No te apartes, nunca te apartes El premio que te espera es grande Sigue luchando, tú no seas cobarde El premio que te espera es grande Sigue luchando, tú no seas cobarde 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 Quiero escuchar tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría estremecer Me haría llorar o reír Y caería rendida ante ti Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Quiero escuchar tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría estremecer Sé que me haría estremecer Me haría llorar o reír Y caería rendida ante ti Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar, sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más Sin querer nada más Y no podía estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Todo sucedió cuando menos lo esperaba Cuando más necesitaba, tú llegaste a mí Fue como despertar de una horrible pesadilla Donde estaba en agonía, sin saber de ti Entraste como el viento desatado en mí Me ofreciste de tu vida, que un amor por quien viví Recibí un corazón nuevo para poderte sentir Y tú me has dado todo, nada me ha faltado desde que llegaste Ahora sé que vivo porque estás conmigo, no vas a dejarme Y ahora no tengo miedo porque sé que puedo seguir adelante Desde que llegaste solo me has amado Que no, que no, pero es lo que siento Fue como un huracán Que arrasó todos mis miedos Para hacer que mis anhelos se hicieran real Tú llegaste así, rompiendo mis esquemas Y borró mi cuenta nueva, insistes en mí Sin anunciarte, tú llegaste a mí Como lluvia tierra seca, siento paz en mi sufrir Te adueñaste de mi vida, para nunca más salir Y tú me has dado todo, nada me ha faltado desde que llegaste Ahora sé que vivo porque estás conmigo, no vas a dejarme Y ahora no tengo miedo porque sé que puedo seguir adelante Desde que llegaste solo me has amado Aunque no me acuerdo Pero es que lo siento Nunca me ha faltado Tú me has dado todo, nada me ha faltado desde que llegaste Desde que llegaste Ahora sé que vivo porque estás contigo, no vas a dejarte Y ahora no tengo miedo porque sé que puedo seguir adelante Desde que llegaste solo te has amado aunque no te siento No me has dado todo, nada me ha faltado desde que llegaste Ahora sé que vivo porque estás contigo, no vas a dejarte Y ahora no tengo miedo porque sé que puedo seguir adelante Desde que llegaste solo me has amado aunque no te olvido Pero es lo que siento No te olvido No te olvido No te olvido En mi proceso todos se fueron En mi desespero los que estaban lucheros Pensé que sola estaría y que todo acabaría Que sería mi final Más en el proceso pude comprender Que el amor de Dios nunca deja de ser Que Él dijo que conmigo estaría Y su presencia me acompañaría Que me falte todo Menos su presencia Que se vayan todos Menos del Espíritu Santo Que me quiten todo Pero algo jamás podrán lograr Que yo deje de adorar y glorificar Ahora no me siento sola Ahora no me siento sola Que el amor de Dios Que el amor de Dios nunca deja de ser Que Él dijo que conmigo estaría Y su presencia Y su presencia me acompañaría Que me falte todo Menos del Espíritu Santo 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 Él prometió estar conmigo hasta el fin, de su amor no dudaré, él es mi abrigo fiel. En mi debilidad él me sustentará, su espíritu fuerzas me da, él conmigo va. Que me falte todo, menos tu presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo. Pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo, menos tu presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo, menos tu presencia. ¿Qué puedo darte? ¿Qué puedo ofrecer? Para honrar tu nombre Jesús. Ni toda una vida, ni largas distancias, podrán medir tu majestad. Eres más de lo que puedo expresar, eres más de lo que puedo mirar. Traigo mi corazón rendido ante ti, no es oro ni plata, es lo mejor de mí. Es como aquel perfume, el amado en ti, así me doy. En adoración, en adoración, a ti Jesús. Rindo todo a tus pies. Rindo todo a tus pies. Toda una vida, ni largas distancias, podrán medir tu majestad. Eres más de lo que puedo expresar, eres más de lo que puedo mirar Traigo mi corazón rendido ante ti, no es oro ni plata, es lo mejor de mí Es como aquel perfume derramado en ti, así me doy, así me doy En adoración, en adoración, a ti que soy, rindo todo a tus pies Eres más de lo que puedo expresar, eres más de lo que puedo mirar Traigo mi corazón rendido ante ti, no es oro ni plata, es lo mejor de mí Es como aquel perfume derramado en ti, así me doy, en adoración, a ti Jesús Rindo todo a tus pies, a tus pies Traigo mi corazón rendido ante ti, no es oro ni plata, es lo mejor de mí Es como aquel perfume derramado en ti, así me doy, en adoración A ti Jesús, rindo todo a tus pies Solo a tus pies, así me doy, así me doy, en adoración, en adoración A ti Jesús, rindo todo a tus pies A ti Jesús, rindo todo a tus pies Se busca un corazón, dispuesto a darse por entero Dispuesto a ser siempre sincero, al cometer algún error Se busca un corazón, que cuando rinda una alabanza Salga directo desde el alma, y anhele ser adorado Que sepa escuchar la voz, del Señor cuando le habla Y sin importar cual sea el llamado, Él obedezca esa palabra Un corazón que ponga en alto su nombre, un corazón que le ame y le honre Un corazón que vaya donde Dios mande, y sin importar donde Un corazón dispuesto a humillarse, y darle toda la gloria al más grande Un corazón dispuesto a ser instrumento, de amor en el mundo entero Que anhela llenarse de paz por completo Se busca un corazón Se busca un corazón, que sepa distinguir los tiempos Y sepa cuando ser violento, para alcanzar la bendición Que sepa escuchar la voz, del Señor cuando le habla Y sin importar cual sea el llamado, Él obedezca esa palabra Un corazón que ponga en alto su nombre, un corazón que le ame y le honre Un corazón que vaya donde Dios mande, y sin importar donde Un corazón que vaya donde Dios mande, y sin importar donde Un mundo entero, que anhela llenarse de paz por completo Se busca un corazón Un corazón Un corazón Un corazón Vengo a ti Señor Cámbiame, renuevame Por la gracia que encontré en ti Ahora sé que las debilidades Que hay en mí Desvanecerá Por el poder de tu amor Cúbrete Con tu amor rodearme Tómame Tómame Nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré Como las águilas Por el poder de tu amor Yo te quiero ver Cara a cara Oh Señor Y conocerás Así Más de ti Que en mí Prepárame Señor Prepárame Señor Para ser Tu voluntad Viviendo cada día Por el poder de tu amor Tú me ven Con tu amor Rodearme 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 Amén Día Despear Nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré Como las águilas Por el poder Me de tu amor Júreme Con tu amor Con tu amor Améate Tómame Cerca quiero estar Yo quiero estar Mi Espíritu Santo Tú eres mi guía Me das alegría Consuelas mi vida Espíritu Santo Tú quitas mis dudas Ya no ando en tinieblas Pues tú me iluminas Mi cuerpo es un templo Cuando llenas mi vida Con tu poder Con tu poder Quémame Quémame con tu fuego Derrama los ojos Tómame 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 tu poder Con tu perdón қ Tómame 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 Y dime, oh, 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 quiero ser tu voluntad Espíritu Santo, lléname ahora mismo en este lugar Oh, quebrántame, satúrame, y dime Tócame, quebrántame hasta que tenga que ir Espíritu Santo, lléname, quebrántame Espíritu de Dios, tú hazme llorar Oh, Espíritu de Dios, venga a mí Oh, quebrántame, quebrántame Y dime, oh, 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 yo quiero ser tu voluntad Tocame, Espíritu Santo, lléname Maestro, necesito un milagro Transforma hoy mi vida y mi estado Hace tiempo que no veo la luz del día Están tratando de enterrar mi alegría Intentan ver mis sueños cancelados Lazaro escuchó tu voz Cuando aquella piedra se movió Después de cuatro días Él revivió Maestro, no hay otro que pueda ser Aquello que solo tu nombre tiene el poder Necesito tanto de un milagro Renueve hoy mi piedra Llámame por nombre Resucítame Cambia mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Haz un milagro En esta misma hora Llámame hacia afuera Resucítame Resucítame Maestro, necesito un milagro Transforma hoy mi vida y mi estado Hace tiempo que no veo la luz del día Están tratando de enterrar mi alegría Intentan ver mis sueños cancelados Lazaro escuchó tu voz Cuando aquella piedra se movió Después de cuatro días Él revivió Maestro, no hay otro que pueda ser Aquello que solo tu nombre tiene el poder Necesito tanto de un milagro Remueve hoy mi piedra Llámame por nombre Cambia mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Haz un milagro Haz un milagro En esta misma hora Llámame hacia afuera Y resucítame Tú eres la misma vida La fuerza que hay en mí Eres el hijo de mi Eres el hijo de Dios Tú me llevas a nacer Señor de todo en mí Escucho ya tu voz Llamándome a vivir Llamándome a vivir Una historia de poder Remueve hoy mi piedra Remueve hoy mi piedra Llámame por nombre Llámame por nombre Llámame mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Transforma hoy mi vida Transforma hoy mi vida Haz un milagro En esta misma hora Llámame hacia afuera Remueve hoy mi piedra Llámame por nombre Oh 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 Realme en esta misma hora Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Señor En esta misma hora Necesito un milagro Llámame hacia afuera Resucítame Oh, 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 oh Resucítame El mover de Dios es lindo En la vida del creyente fiel Aunque a veces hay pruebas amargas Más al fin hay un sabor a miel Yo nunca he visto un escogido sin respuestas Porque en todo Dios le muestra una solución De las cenizas él clama y Dios le atiende Le protege, le defiende Con sus manos poderosas Usted es un escogido y su historia no acaba aquí Usted puede estar llorando ahora pero mañana usted va a sonreír Dios le levanta de las cenizas y del polo Dios va a cumplir todo lo que él te ha prometido Y usted va a ver la mano de Dios exaltar Quien le vea a usted dirá Que sin duda un escogido Que sin duda un escogido Dirán que para vencer Que sin duda un escogido Que sin duda un escogido Que sin duda un escogido Quien le vio pasar por prueba Y no le ayudó Cuando le vean bendecido Cuando le vean bendecido Se arrepentirán Estarás en escenario y ellos en el público Mirarán al gran Jesús brillando Ven usted Él sabe que en su pensamiento Usted va a decir Mi Dios si vale la pena Hacerte siempre fiel La verdad es que mi prueba Tiene un gusto amargo Pero mi victoria hoy Tiene sabor a miel Tiene sabor a miel Tiene sabor a miel Mi victoria hoy Tiene sabor a miel Tiene sabor a miel Tiene sabor a miel Mi victoria hoy Tiene sabor a miel Dios te levanta De las cenizas Y del polvo Dios va a cumplir Todo lo que Él te ha prometido Y usted va a ver La mano de Dios Exaltarle Quien le vea a usted Dirá Que sin duda Un escogido Dirán que para vencer Has nacido tú Y ya sabían Porque te veían La cara de un gran vencedor Y que si Dios quiere actuar Nadie puede impedir Entonces usted verá Cumplir cada palabra Que el ojín le habló Quien le vio pasar por prueba Y no le ayudó Cuando le vean bendecido Se arrepentirán Estarás en escenario Y ellos en el público Mirarán al gran Jesús Brillando Ven usted Él sabe que en su pensamiento Usted va a decir Mi Dios Si vale la pena Hacerte siempre fiel La verdad es que mi prueba Tiene un gusto amargo Pero mi victoria hoy Tiene sabor a miel Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel, mi victoria hoy. Sé que mi Redentor vive Y al fin se levantará Sé que mi Redentor vive Y al fin sobre la tierra reinará Aunque mi carne sea deshecha Con mis ojos veré a mi Dios Sé que mi Redentor vive Y con él me levantaré Sé que mi Redentor vive Y con él me levantaré Mi corazón desfallece en mí Esperando el regreso de Jesús Mi corazón desfallece en mí Deseando que regrese a reinar Aunque mi carne sea deshecha Con mis ojos veré a mi Dios Sé que mi Redentor vive Y con él me levantaré Sé que mi Redentor vive Y con él me levantaré Sé que mi Redentor vive Sé que en mí mi Redentor vive y con él me levantaré. Sé que en mí mi Redentor vive y con él me levantaré. Sé que en mí mi Redentor vive y con él me levantaré. Sé que en mí mi Redentor vive y con él me levantaré. Sé que en mí mi Redentor vive y con él me levantaré. Sé que en mí mi Redentor regresará por mí y con él me levantaré. Y con él me levantaré. Y con él me levantaré. Sé que en mí mi Redentor vive y con él me levantaré. Sé que en mí mi Redentor vive y con él me levantaré. ¡Santaré! 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 Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmasar, Señor Posada ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Posada ante tu altar, Señor Y no mirar Amarte, amarte Amarte solo a ti Solamente a ti Amarte, amarte Amarte, amarte Cantarte, amarte Si los vientos te obedecen Si la mar por ti se calla Porque hay hombres que dicen que tú no vives Si la tierra tú la riegas Con la lluvia de los cielos Porque hay hombres que dudan tanto de ti Es mi anhelo que las flores Le vijeran a los hombres Por cual mano todas ellas fueron creadas Desde luego entenderían Que así en ti no existirían Lo más bello que en el mundo puedan ver No ves el agua fluir Con la cual tú sosiegas La sed que aprisiona tu boca Y la sombra de un árbol La cual te regala descanso Pues entonces ¿Por qué te preguntas Si hay un creador? Si puedes Vente a contar Cada estrella que alumbra Lo negro de un inmenso cielo Si no puedes Confiesa que Dios es real No es un cuento Es que es tan grande No se puede negar Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño Cuando voy pasando Y al oír el bramido del mar Que me diste cantando Que hay un Dios verdadero Que hizo toda la creación Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño Cuando voy pasando Y al oír el bramido del mar Que me diste cantando Que hay un Dios verdadero Que hizo toda la creación Si los vientos te obedecen Si la mar por ti se calla Porque hay hombres que dicen Que tú no vives Si la tierra tú la riegas Con la lluvia de los cielos Porque hay hombres que dudan Tanto de ti Es mi anhelo Es mi anhelo que las flores Le dijeran a los hombres Con tu hermano Todas ellas fueron creadas Desde luego entenderían Que sin ti no existirían Lo más bello que en el mundo Puedan ver No ves el agua fluir Con la cual tú sostienes La sed que aprisiona tu boca Y la sombra de un árbol La cual te regala descanso Pues entonces ¿Por qué te preguntas Si hay un creador? Si puedes Vete a contar Cada estrella Que alumbra Lo negro De un inmenso cielo Si no puedes Confiesa que Dios es real No es un cuento Es que es tan grande No se puede negar Yo sé que él vive Pues no veo a la risa De un niño Cuando voy pasando Y al oír el bramido del mar Que me dice cantando Que hay un Dios verdadero Que hizo toda la creación Yo sé que él vive Pues no veo a la risa De un niño Cuando voy pasando Y al oír el bramido del mar Que me dice cantando Que hay un Dios verdadero Que hizo toda la creación Guárdame Para que pueda Yo vivir en santidad Para que ande En tu luz Y tu verdad Y que tu gracia Sea siempre en mí Guarda mi mente Para pensar en ti Mis ojos para ver tu amor Y mis oídos Para escuchar Tu dulce voz Guarda mi mente Para pensar en ti Mis ojos para ver tu amor Y mis oídos Para escuchar Tu dulce voz Guarda mi Señor Para que siempre pueda Alabarte con todo mi corazón Guárdame 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 Guía mis pasos Para ir en pos de ti Guarda mis labios Para hablar De tu verdad Y que en mi corazón Y que en mi alma Y sobre todo guarda Guarda Señor Mi corazón Mi corazón Y sobre todo guarda Señor Mi corazón Y sobre todo guarda Señor Mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!